Durante esta semana para muchos Esta noche Han sido noches de desesperación Porque ya no hay victoria en su vida Porque ya todo está perdido en su vida Porque lo único que ve allá abajo son los leones La Biblia dice Que el enemigo anda como que Buscando Que joven Que dama Que caballero Que hogar Devorar Y tristemente lo único que ve el ser humano es Leones Y tristemente el ser humano a veces se retracta de creer en Dios Por los leones que están al frente Yo le tengo miedo a papá Porque papá se va a sentir mal si yo me bautizo Le tienen miedo a la boca del león Oh pastor yo amo a Dios Ore para que el Señor me dé la oportunidad de entregarme a él Pastor pero yo le tengo miedo a la boca de la leona de casa Que mamá Pastor Le tengo miedo a que mis amigos se burlen de mí Y han olvidado A Jehová Queridos del cielo Esta noche nuevamente El foso se ha abierto Esta noche nuevamente El dolor El dolor Ha llegado Nuevamente Te han decretado Muerte Perdición Y dolor Y nuevamente El foso Se ha cerrado El enemigo El enemigo está celebrando Porque hoy Pudiste encontrarte con el Salvador Y nada Porque hoy Pudiste encontrar restauración Y nada Porque hoy Preferiste cerrar la cortina al Señor Para que no entre su esperanza Para no ser echado En el foso de los leones Qué pena Porque eso es lo que todavía Sigue alegrando Al enemigo de Dios Todo un camino recorrido por Daniel Y la gente lee Todo un camino de bendición ahora Que pasa de esclavo A ser el amigo íntimo del Rey Y va a cambiar Toda su comodidad Y va a cambiar Todos sus bienes financieros Y va a cambiar Toda su estabilidad emocional Y va a cambiar Todo Por una oración Y dicen Daniel Eres un estúpido Cómo vas a cambiar Tenerlo todo Para ser echado En el foso Yo le pregunto A qué usted le llama Todo Usted le llama Todo A tener el dinero Para poder Comprar las comidas De la casa Con un matrimonio Destruido Porque no tiene Con quién compartirla Usted le llama Todo A andar En un buen vehículo Y mientras va En el vehículo Las lágrimas Salen de su rostro Porque está vacío Usted le llama Todo A una dosis De droga Y me siento Cool Me siento Bien Me siento En las nubes Y luego que Desciende De las nubes A eso le llama Todo Usted ha cambiado A Dios Hermano Por nada Pero Daniel Sabía Que es mejor La muerte Con Cristo Que la vida Vacía Sin Jehová Daniel Sabía Que es mejor Ser comido Por los leones Y cuando Jehová Venga en gloria Ser levantado Por el poder De Cristo Daniel Sabía Que es mejor Ser echado En el foso Que vivir Fuera del foso Sin esperanza Pero hay un detalle Que la gente No entiende De la historia De Daniel El detalle Que la gente No entiende De la historia De Daniel Es que dice La palabra De Dios Que el mismo Que es el león Rugiente Que el mismo Que es el león Que anda Destruyendo Al ser humano También hay otro León Y se llama El león De Judá Que es Cristo Jesús Y el león De Judá Estaba allá Adentro También Y el león De Judá Le cerró La boca A los leones Del diablo Y el león De Judá Le cerró La boca A la enfermedad Y el león De Judá Le cerró La boca Al león De la depresión Y el león De Judá Le cerró La boca Al león Del adulterio Y el león De Judá Le cerró La boca A la tristeza Y al sufrimiento Y abrió La boca Jehová Y cuando Jehová Abre la boca El león Que ruge En nombre De Satanás Tiene que cerrar La boca En el nombre De Jesús Amaneció el día El rey Muy de mañana Manda Quitar la piedra Y pregunta Daniel El Dios A quien Continuamente Sirves Te ha librado Te ha librado Hay una pausa En el texto Y se escucha Y se escucha Satanás Celebrando Dice eso La Biblia Daniel dijo Jehová Me ha salvado Daniel dijo Jehová Me ha librado Jehová Me ha perdonado Y me ha protegido De las garras De Satanás Esta noche Quien te librará De la mano De la mano Del enemigo Jehová Quien te librará Del horno Que Satanás Ha encendido Para destruirte Jehová Quien te librará De las garras Y dientes Hambrientos De los leones De los leones De este mundo Tienes que decirle Al mundo Jehová Queridos del cielo Solamente Jehová Puede Protegerte Solamente Jehová Puede entrar Al horno De fuego Y mantenerte Intacto Del pecado Y mantenerte Intacto Del dolor Y mantenerte Intacto De las tristezas Del mundo Y que pueda Sonreír En el nombre De Jehová Pregunto ¿Hay alguien Esta noche Que está En el horno De fuego? ¿Hay alguien Esta noche Que prefiere Mejor El alimento De tristeza Que sirve Nabucodonosor Y no las legumbres Que restauran De Jehová? ¿Habrá alguien Aquí esta noche Que prefiere Cerrar la cortina Al Dios Del cielo Cerrarle el corazón Al Dios Del cielo Cerrar sus oídos Al Dios Del cielo Mantenerse Sentado Aunque no Quiera Aunque sabe Que el Señor Te está levantando Para venir a este lugar Porque no quieres Caer En el foso De los leones Lo único Que no has Entendido es Que cuando Cierras La cortina Le estás Dando permiso A los escribas A los sátrapas A los gobernadores De que te tiren Al horno De que te tiren Al foso De que te declaren Perdido Para siempre Queridos del cielo Jenis va a cantar Y esta noche Le he pedido a Dios Un milagro Esta noche Muchas veces Le pedimos cosas A Jehová Que a veces No estamos dispuestos A recibir Pero esta noche El Dios Todopoderoso Ha decidido Salvar En el nombre De Jesús Esta noche El Dios Todopoderoso Ha decidido Restaurar En el nombre De Jesús Esta noche El Dios Todopoderoso Ha decidido Entrar al horno Contigo Entrar al foso Contigo Y abrir la boca Y rugir Con fuerza Para que el enemigo Huya de este lugar Desde ahora Y para siempre Mientras Jenis canta Yo voy a invitar Aquellas personas Que son De cualquier denominación Religiosa Menos apentistas Que han estado Lejos de Dios Y lejos de la iglesia Que han estado Lejos de Jehová Que se han postrado Ante Nabucodonosor Y su estatua Que han Eliminado El horno de fuego Temporalmente De su vida Que se han salvado Del foso De la salvación Porque mientras El mundo cree Que te estás Condenando Jehová está Entrando al foso Para restaurarte Si hay alguien Aquí católico Pentecostal Testigo de Jehová De la iglesia De Dios Luterano Bautista De la iglesia Que usted quiera Que quiere decirle Esta noche a Jehová Señor Sálvame del foso Señor Sálvame del horno Señor Sálvame De las comidas Que contaminan De este mundo Tristeza Angustia Dolor Depresión Cánceres Pero déjame irme A casa Esta noche Con Jehová Si hay alguien Así No estoy invitando A pentistas En este momento Porque yo sé Que esta noche Jehová Ha traído Un corazón Que necesita Ser restaurado Por su Espíritu Santo Porque esta noche Jehová Va a abrir El foso De la salvación Para ti Para que le digas Al Señor Yo quiero vida En tu nombre Si hay alguien Así Esta noche No voy a decir Yo voy a orar Mientras Jenlis Canta Yo te voy a esperar En el nombre De Jesús Toda esta semana Has venido Al camino De la salvación Toda esta semana Has venido A encontrarte Con Jehová Toda esta semana Jehová Te ha demostrado A través de su palabra Que la decisión De esta noche Es tuya Y no de nadie más Pero tienes que decidir Venir donde el Señor Tienes que decirle Al Señor Señor Yo decido hoy Abrir la cortina Aunque Darío Me eche al foso Yo decido Señor Mantenerme en pie Aunque Nabucodonos Me eche al horno Yo decido Señor Vivir para Jehová Que morir Sin Cristo Jesús Jenlis va a cantar Mientras ella canta Yo te voy a esperar En este lugar Para que tú te levantes En el nombre de Cristo Esta noche Y le digas al Señor Señor Yo quiero vivir contigo Yo quiero vivir Por ti Y yo quiero sentir A Dios en mi corazón Desde ahora Y para siempre Mientras ella canta Yo voy a pedir A toda la iglesia Que ore Porque hoy llegó La hora De la decisión Entre la vida Y la muerte De la muerte De la muerte De la muerte